Este es uno de los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos más peligrosos en Matamoros, Tamaulipas. Un campamento se levanta a las orillas del río Bravo. Varios migrantes fueron devueltos al sur de México. Otros escaparon a ese llamamiento y siguen esperando su paso hacia los Estados Unidos con la aplicación CBP-1. Esmeralda lleva más de tres meses de espera. Es la única mujer que queda del campamento y permanece incólume ante su sueño americano aunque intente poner los pies sobre la tierra. Es frustrante, es algo psicológicamente que uno creo que va a llegar al país, va a pasar a Estados Unidos y dice, ¡Ay, el sueño americano! ¡Oh, qué bien, ya pasé! Pero es otro proceso más. O sea, nadie está diciendo que por cruzar ese puerto de entrada y llegar a Estados Unidos ya vamos a tener resuelta la vida. Esmeralda teme que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos le impriman más demora y trabas a su posibilidad de entrar de manera legal a Estados Unidos. O sea, han trastornado todo el sistema ellos mismos. ¿Qué es una estrategia? Por cualquier razón política que ellos tengan puede ser que sea una estrategia. Yo no lo aseguro porque simplemente es mi humilde opinión, vea. Pero han hecho mal, han hecho mal, me imagino yo todavía esperando cita, diez meses, ya fastidiada, ya estoy estresada, no puedo dormir, no he podido dormir ni siquiera una noche entera desde que estoy aquí. La carrera electoral en la Unión Americana genera una dicotomía entre el discurso y los hechos. La incertidumbre y las falsas expectativas mueven a miles de migrantes desde el sur para tal vez estancarse en México o a orillas del río. Según Biden, la frontera está cerrada. Para Trump nunca debió abrirse y en su eventual gobierno será bloqueado el paso irregular. Y muchos que están entrando por el río, sin supervisión de migración, están entrando y se están quedando, pero están viendo que al final muchos son deportados, otros viven en las calles, otros viven en shelters, en refugios. Y es bien difícil la realidad ya cuando vive uno en Estados Unidos, no es nada fácil, siempre les hemos dicho los peligros y los riesgos que corren las comunidades cuando vienen a Estados Unidos. Vivo ejemplo de dos opiniones encontradas entre el sueño americano que se quiere alcanzar y la realidad de quienes viven al otro lado del muro. A diario, mujeres pro inmigrantes y defensoras de derechos humanos pasan la frontera desde Estados Unidos para darle asistencia a quienes esperan en estos campamentos. Dina y María forman parte de ese grupo. Creen que estas personas son violentadas en México y utilizadas como carne de cañón para debates políticos en los Estados Unidos. Lejos de esta frontera sur en Miami, Florida, considerada la capital de América Latina, también hay preocupación. Los juristas migratorios creen que las campañas electorales cada tres años mueven las leyes migratorias a su antojo, sobre todo desde finales del segundo mandato de Barack Obama. A veces se enfoca más en la seguridad fronteriza y con lo cual desestima muchos casos de asilo y muchas personas que aplican asilo político en los Estados Unidos regresándolos sin realmente escuchar sus casos. No tenemos personal suficiente para analizar los casos comparado con todas las aplicaciones que se tienen. Estas son las grandes falencias que se tienen en este momento en la parte de inmigración del sistema migratorio. Al menos 65 millones de personas de las que viven en territorio estadounidense son hispanos. Esto quiere decir que uno de cada cinco son latinos. Números que fueron en crecimiento durante el año 2023 si sumamos los nuevos nacimientos con los ingresos irregulares por estas fronteras entre México y los Estados Unidos. Ahora bien, para el 2024 se cree que esta cifra pueda reducirse por lo menos en cuanto a las entradas de migrantes irregulares en un 40%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!